¿Qué más mi gente? Soy Alofthin para AlofthinTV y hoy les traemos otra reseña de esas buenas. Como pueden ver por el título, es un Jordan retro, de los clásicos, de los más duros que salen y casualmente los pude comprar. Pero antes de mostrárselo, quiero dar las gracias a ustedes que están viendo el video, que el canal está creciendo mucho, y si no están suscritos, suscríbanse para que estén al tanto de los videos y de las cositas que voy comprando y voy añadiendo a la colección y mostrándole tutoriales que de vez en cuando monto. Gente, también síganme en todas las redes sociales, al guión bajo Alofthin o AlofthinTV y suscríbanse y denle like al video si les gusta. Entremos a este parque, es una cosa muy chévere. Como ven el Jornelador, caja genérica, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No importa, este es el Jordan 8. Casualmente es de mis Jordans favoritos, la silueta, pero nunca había tenido un Jordan 8, porque no sé, nunca, nunca compré, pueden ver, me daño la caja un poquito, pero eso no es un problema, 11 y medio, papel blanco con el 23, recuerdo que cayó, y lo que más me gusta de este release, es que volvieron a sacar las tarjetas retro, como antes, antes venían con la tarjeta, un toque muy bacano, este par, aquí te da un poquito de historia, el 8, salió en febrero del 93, el original, la última vez que salieron estos, aqua, fue en el 2007, si mal no estoy, y no los puede conseguir, no sé si es un cuero premium, pues no tiene cara, fue un cuero premium, pero está muy chévere, los colores muy interesantes, es de esos Jordans que salen en diciembre, y casualmente no se agotaron, no sé por qué no se agotaron, es un zapato que todo el mundo le llevaba muchas ganas, y es uno de esos zapatos que tiene el botín interno, de neopreno, de negro, en su velcro, en su velcro, entonces como les dije, mi gente, estos Jordans que siempre me han gustado, de hecho, estaba buscando los, salieron hace ratico ya, los negros, todos, con rojo, los playoffs, y no los he encontrado, casualmente volvieron estos, y la diferencia de este, que mucha gente de pronto no le gustó, es que la parte morada tiene como brillantico, el Mireya, el Carcha, no sé cómo le digan ustedes, pero a mí, honestamente me gusta, me parece chévere, le da un toque muy interesante, no veo así, mayor cosa como de calidad, un poquito de goma, pero eso es normal pues, para el otro, poquito de goma, no es gran cosa, pero sí, como les dije, lo más interesante de estos es que salieron el sábado de normal, los pude comprar en la madrugada del día siguiente, o sea que, una cosa que me sorprendió, los compré en la página de Foot Locker, y obviamente estos no tienen descuento, estos los compré, ese fue el release de el viernes negro, Jordan todos los años, el viernes negro saca un par de tenis, el del año pasado no lo compré, el delante pasado, si mal no estoy, fueron los Oreo 5, que sí los compré, pero en un revista, o sea, los volvieron a sacar después, como a los 20 días, y los pude comprar, este los compré, el día que salieron, pues en la madrugada, y casualmente estaban, es una cosa muy extraña que está pasando con los Jordans, si quieren un video explicando, hablando de ese tema, de por qué los Jordans ya sí se pueden conseguir, por qué se están quedando, por qué no se están agotando tan rápido, me lo dejan saber, y hacemos un video del tema, si les interesa, pero mi gente, ya vieron detalladamente el tenis, les gusta el retro 8, qué les parece, les gustan los tenis con el velcro, pero es como con las tiras, o les gustan más, es como más clasiquitos, bien, déjenme saber qué piensan, y a ustedes, gracias por su tiempo, viendo este video, y como ya les mencioné, denle like al video si les gustó, suscríbanse, si no están suscritos, síganme en todas las redes sociales, al guión bajo Authy, Authy TV, gente, qué tal les pareció este retro, déjenme saber en los comentarios y estamos conectados, gracias por el tiempo.